Ángela, antes le preguntaba a Aurelio, ¿cómo interpretas esto? ¿Como una venganza o una provocación? Hombre, yo creo que es una venganza clara y además natural. Claramente, claramente es una venganza. Vamos, una venganza desde mi punto de vista natural. O sea, es lógico que Shakira, que no ha hecho una entrevista donde, bueno, ha hecho alguna, pero te quiero decir que es su manera de expresarse. Al fin y al cabo es una cantante. Yo creo que, como ella misma dice, las mujeres ya no lloran, facturan. Y ella ha buscado sacar máximo rendimiento de este pesar, vamos a decirlo así, porque yo no dudo que ella lo ha pasado muy mal con todo esto. Y para mí es un temazo, ¿qué quieres que te diga? O sea, me encanta, me parece que va a tener un éxito brutal. Imagino que a Piqué no le estará sentando nada bien, porque, claro, además también creo que esto al final puede pasarle una cierta factura negativa, porque ahora mismo estás en ese momento de que realmente la rabia te inunda y quieres desahogarte musicalmente. Pero dentro de tres años, cuando tenga otro concierto, yo imagino que ya esta canción pues no le apetecerá tanto cantarla, ¿no? Porque ya, digo yo, no sé. Bueno, pero aquí estamos en la era digital donde el hoy es el hoy y las visualizaciones, cada visualización es millones de euros para ella. A mí me parece muy bien, porque él ha actuado de una manera, yo creo que incluso chulesca, y es una opinión muy personal mía, y no ha pensado tampoco en sus hijos. Hombre, por si alguien lo dice. Ahora todo el mundo dice, no, porque todo el mundo dice, uy, qué barbaridad, Shakira escribe esto del padre de sus hijos, pero ¿pensó el padre de sus hijos lo que estaba haciendo cuando rompió un matrimonio para irse con una claramente más joven? Bueno, pero ya, no te voy a dar la razón. Hombre. Pues todas esas cosas de puertas para adentro, que me parece estupendo. Pero es que él no las hizo de puertas para adentro. Perdona. Hombre, él no las hizo de puertas para adentro porque él se exhibió con Clara en un concierto. Pero yo creo que para qué hay que sacar de todo esto a Clara que ya no tiene culpa de nada. No, también tiene culpa. También te digo yo una cosa. Este mantra de que no tienen culpa. También tienen culpa. Claro. También tienen culpa, porque Clara Chía sabía perfectamente que este era un señor casado. Y si Clara Chía se hubiese dado, un segundo, y si Clara Chía se hubiese dado también su puesto como mujer, me hubiese dicho, primero termina tu relación, que quede bien clarito que ya no estás con ella, y después tú y yo comenzamos. No una cosa así como de lado, ablandito de lado. Estoy hasta aquí del feminismo mal entendido. No, no, no. Lo que no puede ser, vamos a ver, el que estaba casado era ese señor. Sí, evidentemente. Y el que tiene que tener las cosas claras es ese señor. Sí, sí, pero la niña también. Esa señora estaba soltera y como soltera puede hacer lo que le dé. Bueno, no, no, no. El que le ha metido la pata es Gerardo Gerard Piqué. No, no, no. Ella ha hecho muy bien las cosas. Un momento, un momento. Así que hemos sacado a la mujer de este tema. Un momento que me toca a mí. Si yo estoy de acuerdo con todos vosotros, pero entonces que no vengas aquí al otro día a decirle a Piqué que por qué sacaba a su hijo. ¿A ti te parece normal que haga esta canción con el padre de su hijo? ¿Qué están pensando esos hijos? ¿Esos hijos cuando van al colegio? Pero si por culpa de esta infidelidad los hijos han tenido que pasar lo que han tenido que pasar y de hecho se van a tener que ir a Miami. Porque él no pensó en su familia. Él puso por delante a una claramente más joven y más guapa y se pasó por el forro de las piernas. Bueno, pues vete a decirle lo mismo que hay que ponerse. No, 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 no. No tiene nada que ver. A raíz de esta canción, me acuerdo de la entrevista que dio hace unos meses cuando sacó el otro tema en el que también lanzaba veladas pullas a su ex marido, ella dijo que la canción la habían escuchado sus hijos, habían participado sus hijos y que estaban plenamente de acuerdo sus hijos en esa canción. No sé en esta, porque esta ya no es nada sutil, es totalmente incendiaria. De todas maneras, Ángela, ha dicho antes una cosa que yo creo que es importante. Ella es artista, ella es cantante, ella se expresa cantando. Expresa sus emociones. Ella está expresándose por qué estamos interpretando todo lo que estamos interpretando. Ella se está expresando como el pintor cuando pintan su paleta. Exacto. Mira, mientras Piqué... Mira, cuando Piqué se está expresando. Ella no ha puesto a sus hijos ni ha sacado a sus hijos. Ella está... Ya, pero está hablando del padre de sus hijos y de la abuela. Vamos a explicar a los grandes de la literatura que escribieron. Exacto, por ejemplo, Mareo Vargas Llosa. El romanticismo hacía lo mismo. Vamos a hablar entonces de los grandes frutas de la literatura. Si no te quito la razón, pero en el momento en que menciona claramente a Clara, claramente a Piqué, claramente a la suegra. En el momento dice el nombre y apellido de Clara y el nombre y apellido de Julia. Se sobreentiende, pero sí que es verdad que ella lo que le quiere decir... Es una película retórica maravillosa que me encanta. No son metáforas, son nombres directos. Es metáfora. Lo que más claro es que ella tiene un rencor dentro, aunque dice que no, dice no tengo rencor bebé, pero está clarísimo que lo tiene. ¿Pero cómo no va a tener rencor? Porque ella, lo que realmente yo creo que esta canción la hace, porque es lo que dice en una de sus estrofas, me dejaste en mi peor momento, habla de esa deuda con Hacienda, que ahí no le doy la razón porque no es una responsabilidad de Piqué, es de ella. Bueno, no sé qué decirte, porque todo esto viene... Un segundo, todo esto viene de Hacienda precisamente porque ella se viene a este país porque efectivamente ella tiene que cumplir con Hacienda. Perfecto, pero todo esto viene de Piqué. Ella ha dado mucho por Piqué. Cuidado, mucho por Piqué. Aurelio, déjame que te diga una cosa. Y Piqué le ha contestado con... Aurelio, que la gente se está preguntando en su casa qué es esto que tiene aquí. Esto es lo que ha puesto Clara Chía en sus redes sociales, que es un emoticono como alguien con bostezando. Es como que la aburre, ¿no? Hay mucho fe y que la aburre. Mira, si le aburre a Clara, le vamos a decir a Clara, si la aburre, hay que decirle que tiene 26 millones de visualizaciones. O sea, que habrá gente que no se aburre bien. ¿Y esto que ha puesto Piqué qué es? ¿Qué ha puesto aquí? Emoticones de circo. Ha puesto el circo. Ah, que le parezca. Un circo. Ojalá y todos los circos de este país tengan tantos visitantes, ¿verdad? Porque son 26 millones. Bueno, no, y el circo lo montó él cuando se fue. Fue con Claramente a ver un claro concierto donde Claramente se dejó fotografiar para que Claramente salieran las fotos y darle una hostia a Shakira. Perdona, un buen fin. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Claramente. Te vuelvo a poner los nuevos ejemplos. El cocodrilo de Enrique Ponce. Lo mismo. Enrique Ponce hizo lo mismo de mal que está haciendo Piqué. No nos había... Cuando casi ella ni se había enterado, ya él estaba con su nueva novia, mucho más joven, claramente más joven que Paloma Cuevas, y volvió a cometer el mismo error porque no pensó en sus hijos. Y Paloma Cuevas... No pensó en sus hijos. Paloma Cuevas donde ha escrito de Enrique Ponce y de atacado. Pero es que Paloma Cuevas, no, no. Primero que no es cantante y después... Hombre. Que está con un cantante. Igual es Luis Miguel. Igual es Luis Miguel el que hace un tema. Estoy deseando leer el próximo libro de Vargas Llosa. Estoy deseando leer el próximo libro de Vargas Llosa. Y yo escuchar la próxima canción de Luis Miguel. Claro. Hombre. Si no ha salido con otro que canta, a lo mejor es que quiere que le canten. En fin. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!